Barcelona, la Barcelona Olímpica del 92, la Barcelona del Barça, mi primera vez en el Camp Nou va a ser hoy Pero yo tengo el recuerdo de ese Barça ganando títulos, brillando en Europa, ganando Champions Y ahora me han dicho que juega la Europa League Entonces yo no entiendo que hace el Barça jugando la Europa League Y creo que lo mejor cuando llegamos a un sitio es preguntar a la gente de los sitios A ver si alguien tiene idea de por qué sucede esto Disculpe, caballero Hola ¿Qué tal? ¿Sigue usted la actualidad del Barça? ¿Quién es usted? No, somos de YouTube ¿Sigue usted más o menos el Barça? Sí, soy culé y lo sé muy bien ¿Sí, no? Sí Y hemos visto al Barça, claro, ganar tantos títulos, europeos, Champions Pero le falta la Europa League ¿Qué hace ahora el Barça jugando la Europa League? Pues mira, hace que está llevando la herencia de un señor que se llama Ronald Koeman Que nos llevó a la miseria más absoluta en poco más de un año y medio Con un presidente lamentable como era el señor Bartomeu Y nos llevaron y nos han abocado a tener que jugar los jueves Cuando la gente está de fin de semana Pues hoy te toca un partido contra el Eintracht de Frankfurt Que te va a poner dificultades y que ahí estás ¿Pero disfrutaremos por primera vez en el Camp Nou? ¿Es vuestra primera vez? Sí Bueno, espero que ustedes traigan suerte, sí Porque como pierdan, a lo mejor... Venimos a traer suerte Los alemanes a nosotros, quiero decir Sí, sí, los alemanes han invadido la ciudad, ¿eh? Ya, ya Esto es el primer paso para que después se lleven el partido Pero también llegamos nosotros, ¿eh? Bien, 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 bien Bueno, pues nada Vamos para allá Suerte, Gijante ¿Cómo? Gijante, ¿no? Gijante Gijante Sí Si está en Barcelona, es Gijante en Barcelona Sí, ya, suerte Camino del Camp Nou Camino de mi primera vez en el Camp Nou Aquí lo estamos viendo Y Alex está emocionado Bájate un poquito la... De esto, Crack Porque tú eres del Barça Tú eres culé Correcto ¿Y qué? Bueno, pues hoy... A ver si nos trae suerte, ¿no? Es la primera vez en la historia que el Barça juega la Europa League como tal Desde que se llama Europa League Evidentemente jugó la Copa de la UEFA Pero nunca la ganó Es un torneo pendiente en el Palmares Entonces, Alex Tú, tu opinión ya la sé ¿Pero tú crees que esta gente preferiría Yo qué sé Haber llegado hasta los cuartos de final de esta Champions A cambio de no haber ganado la Europa League? Es decir, ¿qué crees que preferiría la gente? ¿Cuartos de final de Champions y a casa? ¿O ganar ese título que te falta? Un título no es un título, ¿no, Joan? Bueno, vamos a preguntarlo Vamos a preguntarlo Camp Nou Yo creo que, como está el Barça ahora, ganar la Europa League Nos dará una motivación muy grande Y de cara a la temporada que viene Podremos competir bien la Champions La Europa League La Europa League Un título importante y hay que ir a ir a por ello Bueno, pues esto es el Camp Nou Este es el estadio más grande de toda Europa Ahí lo tenéis y esto de aquí son parte de los 35.000 aficionados alemanes que han venido de Frankfurt para apoyar a su equipo seguramente en el partido más importante de la historia de su club en los últimos muchos años. El partido más importante de la historia de su club es la final de la Copa Europa del año 60 que perdieron 7-3 contra el Madrid y hoy, curiosamente, contra el Barcelona puede meterse en las semifinales de una competición europea. Algo que hace mucho que no hacen y aún así han venido hasta sin entrar. Bueno, total, que una pasada la ocasión de aficionados de la entrada de Frankfurt colapsando totalmente el acceso al Camp Nou, ¿eh? Brutal. Nosotros tenemos la suerte de que no tenemos que entrar por esa puerta porque hoy... Pero tampoco lo sabemos. Tampoco lo sabemos porque tampoco tenemos muy claro dónde vamos. Pero hoy, gracias a los amigos de Konami, vamos a ir a la zona VIP del Camp Nou. O sea, mi primera vez en el Camp Nou va a ser en el Zona VIP, con lo cual en este vídeo... Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. También os vamos a enseñar cómo es una experiencia VIP en el Camp Nou. Konami, patrocinador oficial del Barça, ya lo sabéis. En Twitter, ¿tú te fijas? Siempre que pongo la alineación sale como el jugador de videojuego de Konami, ¿eh? Pues ahí, gracias a ellos, vamos a ver si entramos. Si antes los opcionados de la entrada de Frankfurt, que están por todas partes, no nos lo impiden. Estos de locos. No sé. Bienvenidos al antepalco de honor del Camp Nou. Bueno, estamos en el Camp Nou. Hay cerca de 30.000 aficionados del Eintracht. ¡La locura! ¡30.000! ¡Es verdad! Están allí todos desde blanco y ahora les contestan los apcionados del Barça. Esto es de locos, absolutamente. Escuchame. Va a arrancar el partido Y esto es animal Minuto 1 de partido Penalti a favor del Eintracht de Frankfurt No ha tenido ni muy sentido el penalti Casi sin tiempo todavía de explicar nada Bueno pues va a tirar el penalti el Eintracht Gol del Eintracht Escuchad Escuchad Increíble como se vuelven locos Bona 17 Va al corner del Barça Cuidado Está cohibido, un poquito cohibido el Barça Le está costando Eso sí, yo te tengo que decir Pero Ani Benbélé muy bien Muy bien, eso es verdad Pero la experiencia de vivir un partido En el campo más grande de Europa Pegado al banquillo Hostia Esto es la porra de la escala Esto es brutal Vaya puto golazo acaba de meter Rafael Santos Borré Iba a decir para mudecer al Camp Nou Pero todo lo contrario Porque esto se está gritando más Increíble Increíble Peores minutos del Barça Sin lugar a dudas Y de repente llega Borré Se inventa eso 0-2 Minuto 36 Hay tiempo, hay margen Me pinta de remar Pero Hostia Como se pone esto Vaya tela Esto es inverosímil Inverosímil Descansos Se están metiendo los jugadores No hace falta que insistamos Y sigamos grabando todos los episodios de LineTrack Porque es locura Es que están hasta aquí Es que están hasta aquí Es la noche soñada Para cualquier equipo De momento al menos Trata de venir 30.000 aficionados A un estadio donde eres netamente inferior No sé cuántas victorias lleva consecutivas el Barça Y plantarte con un 0-2 al descanso Llevando un 1-1 de la ida No sé Esta gente estará en un sueño En una nube Cuatro veces han llegado y tres goles Una puta vergüenza Bueno pues para bien o para mal En este caso Para mal de los aficionados del Barça Para bien de los aficionados del LineTrack Este partido es histórico Por todo Por la invasión Por la marcha de la grada de animación Y por el resultado Cero goles a tres Minuto 22 de la segunda parte Un Barça que venía de ganarlo todo en liga Esto es inverosímil Surrealista ¿Pero estos quiénes son? ¿Es el mejor que todo el mundo haga? Pues es que chuta no es un peligro de la hostia El Barça en la segunda parte es una chuta Porra O sea esto es una humillación Terrible Pero terrible Vaya tela Nueve minutos de añadido Y golazo de búsquets Si se puede Si se puede ¿Y si si? ¿Y si si? Es imposible pero Pero La acaba de tener ¿Cuánto queda? ¿Cuatro minutos? Ahora ya si que está muerto Va el Barça Minuto 90 y no se cuantos A tirar el penalti Memphis Depay ¿Tú te imaginas que luego de esto hay otra? Va Memphis Depay para el 2-3 Por lo menos para maquillar A ver Memphis El arbitro se está tomando la suya Memphis Hostia La acaba el piso Goal 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 ¿Cuál del Barça? ¿Cuál del Barça? Ojo que se están ahí Se están enfrentando Apuñetados vuelos del Barça No se si va a quedar una amarilla para Trapp Para el portero Y 2-3 Que locura es este partido Ojo que puede pitar el final No ha habido tiempo para más Ha sido meter el penalti y acabarse el partido Resultado partido, ambiente día-noche histórica No para bien para el Barça Pero esto yo no lo había visto en mi vida Esto se va a recordar Es imposible enfocar desde aquí la magnitud Del desplazamiento de los aficionados Pero yo creo que ahora cuando los culés prácticamente se han marchado Y está todo lleno de aficionados del Eintracht Más o menos podéis haceros una idea De la cantidad de aficionados que hay aquí Yo no, es que dar una cifra es tirar al aire Es imposible Pero esto pocas veces se ha visto en la historia de Europa El Eintracht de Frankfurt es semifinalista El Barça no ganará la Europa League Y nosotros hemos visto una cosa que no volvemos a repetir Gracias a Konami por esto Lo siento Alex No has disfrutado mucho Y yo la verdad es que no tengo palabras No sé definir esto Hoy va a ser noche larga en Barcelona Pero para esta gente Que se meten por todos lados Gracias chicos Gracias chicos